Deja de pensar en el futuro mi amor Pasito a paso suelta ya tu temor Desde el corazón se vive mucho mejor Verás la vida cobrando su color No le des la espalda a tus sueños, amor Que tienes miedo de perder la razón Solo te acorralaste en tu propio rincón Abre tu pecho, siente ya la emoción Y ahora... No, stay alive, stay alive No, stay alive, stay alive No, stay alive, stay alive No, stay alive, stay alive